Estamos muy preocupados por lo que va a pasar con el cine de Domón, con nuestros compañeros en el Inca. La verdad que transmitir eso simplemente en voz alta para que lo sepan, para que se sepa que Bafis es un espacio de debate. Ha sido un Bafis muy difícil y muy hermoso, hermoso por los directores. Y Lomaría es un ejemplo, casi un paroxismo de hermoso por los directores. Pero básicamente eso, agradecerles que estén acá, agradecerles que hagan de la sala de cine un espacio de resistencia cultural. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Dicho esto, María nos presta un ratito a Polaco, a su Polaco, que es tremendamente gigante, hermoso, compuso, enigmático, perfecto, imperfecto. Es un montón de cosas que María logra capturar y que genera un retrato completamente fascinante, de un director fascinante, que se merecía una película así, que solamente alguien como María podía hacer. Así que la verdad es una suerte que María haya hecho esta película y que nos la haya prestado un ratito. Así que muchas gracias a vos, tu micrófono.